Se puede decir que hemos definido en la última reunión de Consejo Directivo Provincial, que fue en el día de ayer, la continuidad del plan de acción, que en términos generales se refleja la lucha por el salario, por la defensa de la fuente laboral y por un Estado al servicio de la mayoría de los bonaerenses. En ese sentido, ratificamos nuestro planteo de tener salarios dignos. Nosotros estamos con miles de trabajadores del Estado que están por debajo de la línea de pobreza. El gobierno dice que la línea de pobreza está por encima de los 13.000 pesos. Nosotros tenemos salarios, miles de compañeros, de 10.000 a 12.000 pesos. También le exigimos a la gobernadora el pase a planta permanente, ese compromiso que asumió sobre final del año pasado, que se instrumente, de más de 19.000 trabajadores, 5.000 becarios, 11.500 trabajadores auxiliares de educación y el resto esparcido por toda la administración pública provincial. Lo que exigimos es la reapertura de esa paritaria y lo hacemos de manera movilizada. En lo que hace a los docentes, con quienes estamos articulando, está claro que con la oferta del 18% que le hicieron no alcanza, estamos trabajando para que también paren 48 horas, 6 y 7, creo que se ha anunciado en estos días, o se empieza a olfatear que va a ser así. En el caso de los trabajadores judiciales, en el caso de los trabajadores judiciales, también estamos teniendo diálogo, ellos tienen el 21 un plenario provincial y todavía pensar que van a parar el 7 y 8, y en el caso de los trabajadores de la salud enrolados en SICOM, hay fuertes acuerdos para avanzar en ese sentido. Por lo tanto, pensamos que por lo menos estarían generándose las condiciones para que el 7 y 8 en la provincia de Buenos Aires, los gremios estatales de la CTA Autónoma de la provincia paren y se movilicen al Puente Porredón.